Y debido a la emergencia provocada por las inundaciones en el Valle de Texas, la Compañía de Agua de San Antonio enviará una brigada de apoyo a esa región. Melisa Barraza nos tiene más detalles. Adelante, Melisa. Muy buenas tardes. La Compañía de Agua de San Antonio saldrá esta tarde con 10 trabajadores camino al área del valle, llevando principalmente pipas para poder reparar las tuberías por las inundaciones que se han presentado en los últimos días. La ayuda para el Valle de Texas va en camino. Serán 10 trabajadores quienes estarán asistiendo por 10 días con las reparaciones en las tuberías. Parte de nuestro equipo de aquí de SOS que va al condado de Hidalgo. Vamos a llegar a la ciudad de FARC, primero en FARC, Texas, ahí en el valle. Ciudades que han sido afectadas por las lluvias y han causado inundaciones. Con este viaje, la Compañía espera restaurar el agua potable. Obviamente en un desastre hay fugas de agua, hay roturas en la tubería, puede haber problemas con también el sistema de alcantarillado y pues eso puede ser algo dañino para la salud, tanto porque no hay agua potable o como hay agua contaminada. En este viaje llevan aproximadamente 30 pipas, bombas y herramienta. Al llegar, analizarán el grado de los problemas y repararán todo lo que sea posible. Cabe mencionar que esta ayuda se logra debido a que el Estado reembolsa a la Compañía de Agua por los gastos. Esto no es algo por lo que los residentes se ven afectados en su cuenta de agua. A veces las personas pues queremos ayudar pero tampoco quieren que salga de su bolsillo o que le subamos el costo del agua. Esto no tiene nada que ver con el costo regular de nuestro servicio porque esto sale de otro dinero que es específicamente para desastres con el Estado. La Compañía de Agua estará asistiendo por 10 días y esperan resolver todos los problemas que se estén presentando. En dado caso que necesiten más ayuda, volverán a realizar otro viaje. Desde el este de la ciudad, Melissa Barraza, Noticias Univisión.